Pues acabamos de llegar y por supuesto por delante tenemos todo un año para poder viajar no en tren sino en nuestro vehículo vivienda, ya hemos estado con la gente querida hemos celebrado, hemos reído, posiblemente hemos llorado pero ahora hay que volver a la carretera, hay que volver a coincidir en las carreteras y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy, hoy mismo, mañana, esta semana en cualquier caso así que por supuesto si nos vemos en la carretera no te olvides de saludar y por supuestísimo, por supuestísimo, por supuestísimo si le has pedido a los reyes salud y kilómetros, perfecto, estoy de acuerdo contigo entonces, este año tiene muchas cosas que estrenar por lo tanto, ¿quieres estrenarlas conmigo? o en San Vallendo